hola bienvenidos a mi canal de youtube yo soy loli sayuri y hoy les traigo pre este nada espero que les guste el vídeo si no eres parte de la familia dale suscríbete por ahí dale suscríbete dale like y dale un share a tu amigo porque el vídeo va a estar cool nada en verdad espero que les guste y vamos al vídeo good morning morgan today is monday march 15 20 32 un nuevo iphone hehehe hey morgan wake up you're burning daylight sent a helicopter to pick you up it's just a few tests don't forget the ways ok ok see you soon oh oh listen uh pretty great you decided to come on board we're gonna shake things up morgan like old times can't tell you bro no 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 i e i i i i i pero asumo que me serán útiles y mi leyenda son pecados y hoy y por ello y 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Here we are, Ms. Yu. Mind the glass on the way out. Good luck to you. Arigato. Hello, Dr. Yu. Hello. I'm a Sybil 495 Science Class Operator. Oh. Welcome, Gordon. You have a 9am appointment in the testing facility. Please confirm. What action, Jack. Oh, snap, snap. Oh, yes. What's that face? That's weird. Hello. Hey. You don't look terrible in a transfer uniform. How's your eye? Obvio. Still red? I know the test might seem a little unconventional, but it's a new family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Don't overthink it. Dr. Bellamy is gonna walk you through the process. You're in good hands. Okay. Man, but... We'll be in orbit next week. Okay. I promise. Mr. Yu. They're ready for your sister and Wu Mei. Right. Listen. Just be yourself. I'll see you after. Okay. Dr. Yu. But... As I learned... Oh. Oh. They're waiting for you, ma'am. Oh, yes, yes. I'm going, I'm going, I'm going. I'm going. I'm going. I'm going to read it, but I'm going to read it. Hello. Button. But how? What? Hey, the other one is running. I'll adjust the way. Good job. Yeah. Hello. 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 I'm going to read it. It's a little bit above. It's a little bit above. OK. Now, remember. y 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 Es un día difícil, ¿verdad? Si estoy hablando conmigo, debería ser. Tu memoria está llena de llores, sé. Me siento, pero... es permanente. Así que la primera cosa que necesitas saber es que puedes confiar en Januar. Es un operador, una especie de backup de ti y yo. Él sabe lo que has olvidado. Nosotros hemos estado testando un nuevo tipo de neuromod, basado en los organismos de Typhon. Máptando sus patrines neurales hacia nosotros. El problema es, cuando te desechas un neuromod, se resete tu memoria, de vuelta al momento que te metes en el momento en el momento en que te metes en. Eso es por eso que te olvidas. Hay un proceso que te trae de vuelta a la velocidad entre las pruebas de testes. Pero alguien podría simplemente olvidar esa parte. Poner un día único en tu vida toda. Bueno, eso es exactamente lo que Alex hizo. La pregunta es, ¿por qué? No te vas a gustar lo que tengo que decirle. No te vas a gustar. No te vas a gustar. Si primary sun 2 hola vamos a la king este nada más vídeo después pienso comprarme un juego y gracias por ver el vídeo y si no se han suscrito suscríbase abajo abajo y pongan la campanita que va a tratar de hacer los vídeos por ustedes y nada denle like si les gustó el vídeo y dejo un comentario que piensan y nos vemos